Este es el resumen mensual de las actividades más importantes realizadas por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca durante marzo de 2023. Presidida por la consejera presidenta del YEPCO, Elizabeth Sánchez González, integrada por la consejera Jessica Jací Hernández García y el consejero Wilfrido Lulio Almaraz Antibáñez, la Comisión Permanente de Sistemas Normativos Indígenas rendió su primer informe de actividades correspondiente al periodo de 19 de noviembre de 2022 a febrero de 2023. Se comunicó la aprobación por parte de esta comisión de 140 acuerdos de elecciones, de los cuales 137 fueron ordinarias, dos extraordinarias y una comunitaria. El seguimiento a 101 mesas de trabajos en las que se atendió a 550 personas y 827 consultas asesorías en las que se atendió a 1,096 personas. La comisión aprobó también su plan anual de trabajo 2022-2023. Como parte de las actividades de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación impulsó la realización del taller Igualdad de Género, con el propósito de sensibilizar a las y los funcionarios públicos del Instituto en torno a las desigualdades sociales originadas en los roles de género. En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca aprobó la convocatoria pública para el proceso de selección y designación del cargo de titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Como medida afirmativa, la convocatoria está dirigida exclusivamente a mujeres indígenas y afromexicanas que cumplan con los requisitos establecidos y que estén interesadas en participar en el proceso de selección y, en su caso, designación de esta titularidad. En el marco de las actividades impulsadas por el YEPCO para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Unidad Técnica de Atención de las Personas Residentes en el Extranjero, originarias de Oaxaca, llevó a cabo una conversación con Juana Ruiz Díaz, mujer indígena migrante, ganadora del primer lugar del concurso Mujer Migrante, Cuéntame tu Historia, con su relato, Tres veces Migrante. En esta conversación participó también la consejera electoral, Zaira Hipólito, y la titular de la misma unidad técnica, Alejandra Silva. La charla tuvo el propósito de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de que las mujeres y todas las personas en esta situación ejercen sus derechos políticos. Atendiendo a la normatividad electoral, las y los integrantes del Consejo General del YEPCO entrevistaron y evaluaron a las personas propuestas para ocupar las titularidades de la Secretaría Ejecutiva, las direcciones ejecutivas de Educación Cívica y Participación Ciudadana y de partidos políticos, prerrogativas y candidatos independientes, así como de la Unidad Técnica de Comunicación Social. Presentación del libro Diálogos Interculturales para la Participación Política de las Mujeres Este texto documenta, desde la voz propia de las mujeres que luchan por el ejercicio efectivo de la participación política en su comunidad, su experiencia, los alcances y obstáculos en torno a la igualdad y la paridad. Fue financiado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. En la presentación participaron Margarita Dalton, coordinadora de la obra, Carolina Vázquez y Marisela Zurita, dos de las autoras de este libro, así como Alín Castellanos y la consejera electoral Naime Enríquez, como moderadoras. Por primera vez en la historia del IEPCO, su máximo órgano de dirección designó a una mujer como titular de la Secretaría Ejecutiva. Por unanimidad de votos del Consejo General, la maestra Iliana Araceli Hernández Gómez ha sido designada en el cargo por un periodo de tres años. A lo largo de este mes, integrantes del Servicio Profesional Electoral impartieron pláticas de socialización sobre los procesos electorales en México y la organización de las elecciones en México. En el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Benemérita Universidad de Oaxaca, la Universidad Nova Universitas, el Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, Unidad Académica Villa de Tamazulapan y el Centro Universitario Luis Donaldo Colosio Murrieta. Su objetivo ha sido el de generar espacios de diálogo y reflexión y conocimiento entre las juventudes sobre las principales funciones de los órganos electorales. Para mayor información consulta www.yepco.org.mx o nuestras redes sociales.